El riesgo principal de un paciente encamado o con movilidad reducida es la aparición de úlceras por presión, que son pérdidas de la sustancia cutánea y que pueden variar desde pequeñas heridas superficiales hasta ya mayor profundidad, afectando incluso hasta el hueso. Entonces, lo importante es la prevención de las úlceras por presión con una movilización precoz y cambios posturales frecuentes. Si tenemos dispositivos como colchón antiescara y taloneras de borreguito, nos ayudan a esa prevención, son dispositivos de ayuda, pero nunca sustituyen a los cambios posturales. Los cambios posturales deben de realizarse levantando o rotando al paciente y nunca arrastrándolo, por la fricción que eso produce en la piel. Las principales posturas en las que podemos poner a un paciente encamado o con movilidad reducida son boca arriba, de cúbito supino, de lado derecho e izquierdo, de cúbito lateral derecho e izquierdo, boca abajo, de cúbito prono y sentado. Existe mucha bibliografía que recomienda que la mejor postura para prevenir la aparición de úlceras es de cúbito lateral y esa postura facilita el sueño y la respiración durante la noche. Bueno, pues ahora vamos a ver la postura de cúbito supino o boca arriba en la que podemos colocar a un paciente encamado o con movilidad reducida. Empezamos por la cabeza, el cuello debe de quedar recto en alineación con el tronco y para ello usaremos una almohada adecuada con una altura adecuada para que la cabeza no quede ni levantada ni caer hacia detrás. ¿Vale? Seguimos con los brazos, deben de estar ligeramente separados del cuerpo, estirados y con la palma de las manos mirando hacia arriba o hacia el techo. Los dedos son importantes que los coloquemos en semiflexión. Colocaremos también una almohada debajo de cada brazo para que los brazos queden a la misma altura que el cuerpo. ¿De acuerdo? Continuamos con las piernas. Existen dos opciones. ¿Vale? Según la bibliografía podemos tener las piernas estiradas, para lo cual pondremos una almohada que haga de tope en los pies para mantenerlos en ángulo recto. Por supuesto nos ayudamos también de dispositivos como las taloneras de borreguito. Si queremos las piernas en semiflexión, pues doblamos ligeramente la rodilla y colocamos una almohada. Ahí. Estupendo. ¿De acuerdo? Así sería como tendríamos un paciente de cubito supino o boca arriba. Ahora vamos a ver la postura de cubito lateral derecho en la que podemos colocar a un paciente encamado o con movilidad reducida. Lo primero sería colocar una almohada de descarga en la espalda para evitar la caída del paciente hacia detrás. Con respecto al lado apoyado, que en este caso sería el lado derecho, el brazo, existen dos opciones como podemos ponerlo. Podríamos ponerlo con el codo flexionado, la mano sobre la almohada de la cabeza y la palma de la mano mirando hacia arriba. O también podríamos ponerlo estirado con la palma de la mano hacia arriba. Con respecto al lado libre, que sería el izquierdo, el brazo iría flexionado o flexionado y palma de la mano mirando hacia abajo. Con respecto a la pierna izquierda, la colocaríamos en semiflexión con el pie recto y colocaríamos una almohada entre las dos piernas para evitar el roce de la cara interna de las dos rodillas. Ahora vamos a ver la postura bocabado de cubito prono, en la que podemos colocar también a los pacientes encamados o con movilidad reducida. Es una postura poco utilizada, puesto que comprime los pulmones y dificulta la respiración del paciente. Pero sí se utiliza para determinadas lesiones en la espalda y glúteos, etc. Entonces, en la postura de cubito prono lo importante y lo primordial es colocar una almohada bajo la pelvis para evitar posibles dolores de espalda. Con respecto a los brazos, existen dos opciones cómo podemos colocarlos. Una de ellas sería estirado a lo largo del cuerpo y con la palma de las manos mirando hacia el techo. Y la otra opción sería con los codos flexionados en cruz y la palma de la mano sobre la almohada de la cabeza. Las piernas deben estar estiradas y con respecto a los pies, existe la opción de colocarlos por debajo de la cama, por fuera de la cama y en el caso de esta paciente en concreto, lo podemos colocar con una almohada de los tobillos para favorecer el ángulo recto. ¿De acuerdo? Por supuesto, nos podemos ayudar siempre de taloneras de borreguito para evitar unos roces de los pies. Ahora vamos a ver la postura sentado en la que podemos colocar también a un paciente y sobre todo que facilita el dar la comida a los pacientes. La cabeza debe de quedar apoyada y recta sobre una almohada. Nosotros disponemos de camas articuladas por lo que incorporamos el cabecero hasta casi 90 grados. En el caso de que no se dispongan de camas articuladas, se puede reforzar la espalda con una almohada en la parte dorsal y otra en la zona lumbar. Los brazos quedan en semiflexión y apoyados sobre el vientre. Con respecto a las piernas, podemos alternar rodillas estiradas con rodillas en semiflexión. Colocaremos una almohada de descarga bajo la rodilla y a continuación colocaremos también una almohada de descarga en los tobillos. Finalmente, colocaremos un tope en la planta de los pies para que quede en ángulo recto.